última dosis número 4 desintoxicación bueno ahora que la verdad ha vuelto es hora de pasar al ataque hemos oído que es ya cabrón hable bien sí ya perdón ya no me lo es mejor yo manejo no ya manejo como dejan la misión hay que hay que dejar que nos lleve o no voy a llamar a tocar no sé ni cuáles wey tiene varias estaciones para escoger wey diga dax hasta la clínica de la vuelta dax para atrás para este gobierno la mano entre más rápido es que dax siiii permiso permiso vale ya llegué con el amigo dax compren compren no será la mesa hostia hay un montón de gente ve a la maria, ve a la maria, ve a la maria que te dije ve a la maria, que hay un montón de gente ah gracias, gracias uff, que están peleando ahí todos mi todo ahora te voy, ahorita voy, ahorita voy ahorita voy, ahorita voy ahorita voy, ahorita voy quítese ya se metió dax no puedo meter mi carro quítate dax por favor dax por favor quítate no 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 A ver, un conejito Un conejito Qué es esto acá, ¿no? ¿Qué es esto? Otra flecha, ¿es aquí? Deja de hablar, cabrón Ah Qué bonito Qué bonito Qué hostia No, matalos ¿Cómo quieres que los maten? Ponte arma No tengo arma ¿Y tienes, güey? No tengo Mira en tu inventario, si tienes No le hay ni uno, ¿eh? Ay, güey, qué raro Me bajaron Me bajaron Qué tonto Me tiraron Hostia, qué verga Ahí en el agua No pasa nada No pasa nada Hice waterdrop No pasa nada Hice un waterdrop Bien épico Hostia Jefes Jefes ¿Ya se murieron? Te lo dudo, ¿eh? ¿Pero es que me metí? Muy noob Furry No voy a apuntar con esto Está raro, ¿eh? El puntero así está raro, ¿eh? Hostia Ella está con toda la jeta Oye, que me invirtió Me invirtió el mouse Literalmente Si muevo por la izquierda O muevo por la derecha A ti, a ti normal A mí no me invirtió Los ratos A mí no me invirtió Oye, ¿ahora qué? ¿Te puedes parar este gilipollas? No, güey, ¿ahora por qué me tiraron? Vale Ah, era mentira Hostia 25 Sí, pero son malos ¿Estás viendo que son blancos? Nosotros somos niggas Que chambeamos Para los blancos Por cierto, si estás apuntando Y te mueves para la izquierda Con el espacio Hazle como una voltereta Datos irrelevantes Que no sabías Hasta que te lo dije Elimina al terapeuta Pero el terapeuta Es el que está bailando Está allá, ¿no? Tú elimínalo No sé Elimínalo Ya ves Hostia, mon Somos nosotros Bueno, soy yo Ten cuidado Que te voy a destrozar Yo soy muy bueno Para jugar esto Ni tanto, ¿eh? Porque se me está moviendo Eso es distinto A lo que manejo yo Mira, mun Los del fondo Juegan como tú, campera Hostia, te di un gesto Nos estamos matando ¿Cómo puede ser este suceso? Hostia, me mataron Viaje, ha sobrevivido ¿Lo pasamos? Juego Pues somos la mirada No sé, pero cuando miro esa mirada no sé que me da dolor de cabeza A mí me había ganas de decirte ¿Qué cola tan grande tiene? Joder Oh, oh, espera, espera Ya me cargó Epic Gol Ok 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 Nos alejamos Ok Nos alejamos Nos alejamos Nos alejamos Paso Que no se baje Alejandro La sistemática ayudó La sistemática Nos metemos de punta Y no había nadie, mira Hostia, ya había escondido en una caja El cabrón, mi amor Daxos audio No sé que lo tenía que poner yo Que susto Te parecen a los míos No hay nada La droga Las cajitas de droga Mata las patrillas Espera, espera Uff Estruye otro patrilla Estruye, estruye, estruye Pero no sé dónde están Aquí ya estoy yo No No vi, no vi, no vi No vi, no vi No vi Gracias.